Ah, bien. 5, 4, ahí estamos. Decía que tengo el agrado de presentarles a ustedes a Hugo Novotny, a quien conozco hace unos cuantos años, y de él podríamos decir lo siguiente. Es escritor, investigador del Parque de Estudios y Reflexión Carcarañá y de la corriente pedagógica humanista, traductor además del idioma ruso. Participa desde muy joven en la corriente filosófico-social conocida como Humanismo Universalista, fundada por el escritor, pensador y guía espiritual Silo, cuyo nombre común es Mario Rodríguez Cogo, e impulsa la traducción y edición de la obra de Silo en Rusia, Mongolia y otros países de Asia. Ha residido en Moscú durante 12 años. Entre sus libros se destacan La conciencia inspirada en la filosofía, la mística, el arte y la ciencia. En coautoría con Pia Figueroa y Claudi Baduin. Otro libro, Luz y Tiempo, representaciones del universo, espacio-temporalidad y sustrato de creencias en la conciencia humana. Otro es Caminos Espirituales del Asia, y el último que se denomina Luz, Gravedad y Tiempo. Hugo, reside actualmente en la ciudad de Mendoza, participando e impulsando comunidades del mensaje de Silo. Bueno, esto sería todo por el momento. Le pasamos la palabra. Gracias, Daniel. Y por intermedio a todos los amigos del equipo coordinador de esta sección temática, ¿no? Conciencia y Mundo. Y claro, al Centro Mundial de Estudios Humanistas, por este espacio que ha abierto tan diverso, inspirador, con el simposio internacional. A ver, los colegas y amigos que estamos compartiendo esta sección temática, ¿no es cierto? A Mario, gracias por la exposición. Bueno, Néstor, Javier, que ya vendrán en los próximos días. Y por supuesto, a todos los presentes. También Claudi, muchas gracias. Me trae muy buenos recuerdos esto de hace algunos pocos años. En la Beli D, también con una presentación. Y gracias a ti. Bueno, a ver. ¿Se escucha bien ante todo? Sí, se escucha bien. Gracias. Bueno, a conciencia de los enormes desafíos que está enfrentando hoy la humanidad. Sanitarios, climáticos, ambientales, sociales, migratorios. Inclusive, todavía increíblemente, conflictos bélicos y amenazas nucleares que no solo no cesan, sino que crecen, incluso en los últimos días. Como así también convencido de la necesidad imperiosa de descartar las creencias y comportamientos primitivos que en diferentes campos están poniendo a nuestra especie ante la posibilidad de una catástrofe de supervivencia, quisiera hoy desarrollar brevemente las siguientes ideas. Uno, que a pesar de todo ello y de los sentimientos apocalípticos que, como en toda crisis civilizatoria importante, acompañan este momento histórico, difícilmente se realiza el escenario de extinción. La segunda que nos encontramos atravesando un punto de inflexión de una magnitud inédita en la historia planetaria y ya es posible identificar algunos indicadores de la nueva etapa que se inicia desde el punto de vista de la evolución de la conciencia humana. Otra idea es que la íntima elección que hagan individuos y conjuntos humanos será esta vez decisiva en la definición de la singularidad histórica actual y de los escenarios futuros que se abran ante la humanidad. por último que estamos asistiendo al surgimiento de un nuevo horizonte espiritual un nuevo mito capaz de inspirar e impulsar la nueva etapa evolutiva de la especie humana. Comencemos pues haciendo un poco de historia desde los orígenes mismos de nuestra especie apenas los australopitecos se erguieron sobre sus pies comenzaron a mirar hacia las estrellas tal vez nuestra ancestra Lucy y la niña Selam fueran de las primeras en hacerlo hace más de 3 millones de años dos millones de años más tarde descubrimos el fuego y en vez de huir como incitaba el puro reflejo animal intencionamos tomarlo usarlo y finalmente producirlo logrando gracias a él ampliar nuestra vida hacia espacios y tiempos que antes no podíamos disponer entre otros avances evolutivos importantes todo un hito en la ampliación de esa capacidad de nuestra conciencia de diferir y elegir la respuesta a un estímulo tanto externo como interno fue el inicio de la agricultura y la ganadería 10.000 años antes de nuestra era cuando descubrí descubrimos ya los homo sapiens que si en lugar de comer las semillas que sembrábamos si en lugar de perdón comer las semillas las sembrábamos si en lugar de matar y devorar inmediatamente los animales capturados los domesticábamos teníamos asegurada la nutrición por largo tiempo para la tribu y luego para ciudades enteras fue este creemos un significativo salto en el nivel de conciencia cuando surgió la configuración de pasado presente y futuro en nuestra conciencia y con ello la capacidad de proyección y planificación del futuro y así anduvimos atravesando fastos y nefastos entre aciertos y errores aprendiendo del mundo y de nuestras acciones pero siempre determinados por la materialidad del entorno de nuestro cuerpo y de sus traducciones debido a la acción de la fuerza de gravedad de nuestro planeta cuna sobre nuestro cuerpo y nuestra psíquisi hasta que logramos despegar volar arrojarnos valientemente hacia el cosmos desafiando las determinaciones naturales y ascender ascender hasta llegar a flotar en ingravidez un verdadero punto de inflexión de ruptura con las condiciones de origen de nuestra mente humana bueno en relación con el cual quisiera recordar un hecho muy relevante del que sabemos se cumplen justamente en estos días 60 años me refiero al primer vuelo espacial tripulado la nave Vastok y su piloto Yuri Aleksevich Gagarin el 12 de abril de 1961 a quien recordamos con cariño y profundo agradecimiento a partir de entonces cientos de astronautas y cosmonautas de todos los continentes siguieron por ese camino orbitaron la tierra y la luna vivieron y trabajaron en el espacio casi como su segundo hogar así adquirimos la experiencia de la ingravidez y ya no hubo un arriba y abajo natural definitivo fijo y común para todos los humanos terrestres y las estrellas en nuestra representación ya no estuvieron en el cielo sino que pasaron a estar en lo profundo además todo ello de las intensas experiencias estáticas por la inusitada belleza de la tierra desde el cosmos flotando en el espacio negro del infinito como así también los inefables sentimientos de amor por la vida por la humanidad por todo lo existente testimoniados por numerosos astronautas de diferentes nacionalidades y especialidades profesionales vivencias por cierto similares a las de inspiración espiritual incluso por su capacidad de conversión en el sentido de la vida de lo cual justamente tenemos variados testimonios y vino el jable y sus conmocionantes fotografías del campo profundo y del campo ultra profundo plagadas de galaxias y las estaciones espaciales y cantidad de telescopios y detectores de todo tipo orbitando la tierra a diferentes alturas extendiendo de ese modo nuestra capacidad perceptual hacia lo profundo del cosmos o sea hacia el pasado más lejano de este universo atravesando miles millones miles de millones de años luz hasta casi el comienzo de nuestro universo hasta casi la explosión creativa que dio origen a nuestro universo y descubrimos la radiación cósmica de fondo la materia oscura y la energía oscura y aparecieron los agujeros negros y las ondas gravitacionales y con todo esto de pronto ya en estos últimos años el universo dejó en la representación de los cosmólogos de enlentecerse en su expansión camino a una inexorable muerte entrópica revelándose como todo lo vivo a las leyes físicas de la materia inerte pasó ahora a expandirse aceleradamente mientras avanza por el espacio curvo tal vez hacia una nueva convergencia hacia una nueva explosión de luz en un futuro cósmico lejano y el tiempo dejó de ser lineal inapelable mecánico y determinado como los segundos de un reloj o los vencimientos del banco comenzamos a percibir el espacio-tiempo como algo heterogéneo flexible vibrante el tiempo sabemos ahora puede acelerarse o enlentecerse según la posición y el contexto de la experiencia del observador dentro del entretejido espacio-temporal entonces en medio de semejante desestabilización y ruptura de los determinismos descubrimos las características de espacialidad y temporalidad propias de la conciencia humana gracias a los médicos y psicólogos de cosmonautas a los diseñadores de cápsulas y estaciones espaciales y a los aportes de Silo con su teoría de la imagen y del espacio de representación y comprendimos también que la espacio-temporalidad que configura nuestra conciencia depende de su nivel de trabajo que son posibles niveles niveles superiores de conciencia en cuyas experiencias el tiempo se detiene y el espacio se hace infinito que en estas experiencias profundas se abre la posibilidad del contacto directo con la fuerza con la luz primordial que emana del centro creativo interno y que es posible tomar la fuerza y volver a este plano de la vida densa impulsado por el amor y la compasión en sintonía y solidaridad con el plan que vive en todo lo existente pues bien creemos que estos pueden ser algunos indicadores del gran cambio que se está gestando en lo profundo de la conciencia humana de una especie inteligente que en medio de la formidable crisis de crecimiento en que se encuentra se va abriendo resueltamente hacia el cosmos tal vez sean estas señales de lo profundo percibidas por la conciencia humana capaces de inspirar una nueva etapa evolutiva del ser humano y la vida en este planeta si son traducidas con bondad si son traducidas con bondad los científicos rusos de la mega historia Akob Nazaretyan Alexander Panov y otros afirman que en este siglo XXI se está completando un ciclo de 4.000 millones de años en la evolución de nuestro planeta y fruto de una vertiginosa aceleración del tempo histórico la humanidad se enfrenta a una singularidad sin precedentes para ellos la magnitud del salto evolutivo en que estamos involucrados podría compararse nada menos que con el surgimiento de la vida en la tierra pero entienden que la resolución favorable de semejante encrucijada depende por una parte de que los humanos seamos suficientemente inteligentes como para no autodestruirnos con las propias armas atómicas químicas biológicas nanotecnológicas o informacionales y por otra parte de que la humanidad resulte capaz de encontrar nuevos significados sentidos y valores en los que basar su vida personal y social capaz de un salto de conciencia que le permita superar definitivamente toda forma de violencia para proyectarse a un nuevo estadio evolutivo tal vez de alcance cósmico sin relación directa con los megahistóricos el científico australiano John Stewart en su artículo Evolución Intencional escribe la humanidad ha alcanzado un importante umbral evolutivo el siguiente gran paso de la evolución social en la tierra es la formación de una sociedad global unificada sostenible y creativa coincido personalmente con Stewart cuando afirma abro comillas nuevamente están comenzando a surgir individuos y grupos que han decidido contribuir conscientemente al proceso evolutivo haciendo su parte en la construcción de esta sociedad global están energizados por la comprensión de que su despertar evolutivo y activismo es parte de una transición significativa en nuestro planeta sus acciones continúa Stewart pueden tener significado y propósito en la medida en que son relevantes para el proceso evolutivo más amplio en la medida en que estas acciones pueden contribuir positivamente a la evolución son significativas para un proceso más amplio fuera de sí mismas un proceso que se ha iniciado mucho antes de que nacieran y que continuará mucho después de que mueran por lo tanto esta perspectiva concluye Stewart les proporciona una respuesta válida a la gran pregunta existencial que enfrentan todos los individuos conscientes ¿qué hacer con mi vida? su despertar a la perspectiva evolutiva y el despertar de otros como ellos es en sí mismo un evento de máxima importancia en la historia de nuestro planeta cierra comillas cierra la cita de Stewart entonces es cierto que el momento en que estamos en lo social lo ambiental lo sanitario lo psicológico individual y colectivo no es fácil los desafíos son diarios complejos e inéditos estamos atravesando una transición extremadamente paradójica de la historia humana en la que una parte todavía importante de la sociedad planetaria especialmente en sus estratos más altos sigue aferrada a creencias egocéntricas primitivas a comportamientos agresivos característicos del paleolítico a la imposición violenta en todas sus formas en su manifestación político-social esto se expresa como neoliberalismo y diferentes formas de conservadurismo que aún perduran en distintas regiones en el desesperado intento de perpetuarse frente a su irremisible desintegración este sistema de creencias y comportamientos primitivos ocupa todavía el centro de la escena social contaminándola de contradicciones violencia injusticias y destrucción no es un momento fácil es más las cosas en este aspecto pueden complicarse más en los próximos meses tal vez un par de años pero es posible siempre reflexionar sobre la actitud con la cual enfrentamos este turbulento final de ciclo si lo vivimos como el derrumbe de la propia casa sobre nuestras cabezas el pesar la angustia la desolación serán inevitables si en cambio lo experimentamos como el desmoronamiento de la cárcel en la que estábamos presos una reconfortante sensación de libertad brotará de nuestro interior quedándonos además energía libre para en palabras de silo seguir el ejemplo de aquello que nace porque al mismo tiempo que todo un sistema anquilosado y anacrónico se derrumba vemos como desde la base social está surgiendo una nueva sensibilidad empática inclusiva horizontal comunitaria femenina y un nuevo paisaje de viajeros de lo profundo del cosmos y de la mente viajeros que en su exploración hacia los orígenes del universo y las fuentes de la vida van descubriendo poco a poco la conciencia el mundo interno la mirada interna y la intención creativa que impulsa todo exploradores audaces que comienzan a encontrar en su interior las referencias necesarias para el camino la inspiración y la luz que los ilumine mientras buscan formas nuevas de comunicación coexistencia y construcción social más justas y no violentas asumiendo que su propia evolución así como la de toda vida en la tierra depende más que nunca de su decisión consciente su acción intencional coherente y su capacidad de amor y compasión hacia otros y con otros en esta nueva dirección y en la medida en que la mirada se internaliza ganando conciencia de sí misma el ser humano comienza a comprender el espacio y el tiempo como configuraciones de conciencia y avanza en la activación de las capas más profundas de su espacio interno hacia el pleno despliegue de su intencionalidad y el contacto directo con el sentido que pone la mente en todo fenómeno de la propia conciencia y la propia vida comienza a acariciar con fe su más elevada aspiración la inmortalidad espiritual intuyendo la posible no sólo para algunos individuos con características supra humanas o aplicados fervientemente a un camino místico espiritual como ha sucedido ya en la historia sino para todo el que lo intente con verdad interna con unidad interna así avanzando con resolución de intento en intento este osado el curioso viajero estelar cual héroe mítico de los nuevos tiempos llegará finalmente hasta el centro luminoso interno y comenzará a irradiar la luz del espíritu hacia los cuatro confines del universo este es creo el argumento de un nuevo mito sagrado universal que están haciendo un mito capaz de inspirar un nuevo impulso evolutivo en el ser humano un mito que habla de miradas y paisajes de una guía del camino interno y una ética interna de un ascenso interior de comprensión en comprensión de la experiencia y posibilidad de control de la fuerza que emana de lo profundo de la ciudad escondida en medio de una gran cadena montañosa de un camino trascendente hacia los infinitos mundos el núcleo central de dicho mito podría expresarse creo en esta frase del mensaje de cielo vuela hacia las estrellas el héroe de esta edad vuela a través de regiones antes ignoradas vuela hacia afuera de su mundo y sin saberlo va impulsado hasta el interno y luminoso centro muchas gracias hasta ahí fue nos queda tal vez un ratito si quieren podremos charlar hermoso muchísimas gracias cada cual puede abrir su micrófono si lo desea muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Hugo muy bueno muchas gracias Sí. O muy parecidos que las galaxias, los sistemas solares, que Andrómeda, y me surgió así como la noción de que nuestra piel era un espejo, y que del otro lado de ese espejo está el universo, y adentro nuestro también. Como esa bipolaridad que se manifiesta en lo microscópico y en lo macroscópico. Ambos son iguales, y lo único que nos ata es la esclavitud a esta piel. Pero bueno, te lo quería decir nada más porque me pareció bonito a partir de la figura de Alicia cuando atraviesa el espejo, ¿verdad? Sí, sí, bonísimo. Quiero decirlo, Mario, por compartirla. El espejo convexo cóncavo. Cóncavo. Sí, que esa justamente piel es la que justamente nos marca el límite, ¿no? El límite externo del yo que maniobra con este cuerpo, con esta prótesis. Y desde ese límite, ese anestésico-táctil es que diferencia lo que está afuera de él y lo que está adentro de él. Bueno, todo un lío que... Dice así mientras actúa en la fuerza de la gravedad. Bueno. Pero habla también de una posición del observador, digamos, ¿no? De la conciencia. Pero bueno, linda, linda, linda alegoría. Gracias, María. Hola, Hugo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Lidia, claro. Sí. Comentaste de experiencias de astronautas que habían ido al espacio y que habían tenido experiencias inspiradoras. ¿Podés comentar alguna? Sí, ¿sabes? Quisiera, bueno, por ejemplo, una de las experiencias, la más habitual es la de esta... El éxtasis, ¿no? Esa experiencia extática, esa experiencia de éxtasis que se produce en los cosmonautas. Eso todo prácticamente lo relatan al ver la Tierra ahí flotando, esa esfera extraordinaria, ¿no? Flotando en el espacio negro, ¿no es cierto? En el caso de este ya, lo mismo de la atmósfera es negro completamente, infinito, implagado de estrellas atrás. Entonces, ya esa sola percepción, ya desde Gagarin en adelante, todos cuentan de ese éxtasis que... Produce esa visión. Pero también aparecen otros tipos de experiencias un poco más profundas, como la de unidad con todo lo existente, ¿no? Que somos todos uno. Al punto que hay un sitio web que es el del Overview Institute, ¿no? Se llama así, Overview Institute, en inglés, ¿no es cierto? Punto, bueno, ahora no me acuerdo si com, org o net, pero digamos, si uno pone Overview Institute, lo encuentras en Google. En donde aparecen de estas experiencias, testimonios ahí relatados, que a propósito de ello también lo relacionan en ese instituto que investiga y en ese sitio con las experiencias espirituales de monjes budistas o de distintas corrientes espirituales. Y comparan justamente este tipo, estas coincidencias del estado, digamos, experimentado. Bueno, como ya Silo después describe, experiencias de arrebato, ¿no? Que además de éxtasis o de reconocimiento. Bueno, ese sitio lo comenta. Y es más, desde ahí tomamos una que nos gustó, significativa, y la pusimos en el libro que pasó, paso el dato, digamos. Estas ideas que estábamos comentando están incluidas en el último libro, en Luz, Gravedad y Tiempo. Y allí hay también videos, hay QR que hemos incluido en las dos ediciones, la de Argentina de Patia y la española de León Alado. Hemos incluido esos QR que uno puede poner ahí el celular, el móvil, y bueno, y te ves el video, ¿no? Ah, qué interesante. El video correspondiente. Entonces, ahí está, por ejemplo, el videíto con el testimonio de Mitchell, que es uno de los que circunvaluó la Luna y todo aquello, ¿no? Uno de los astronautas de uno de los Apolos. Entonces, bueno, eso es respondiendo a tu pregunta, ¿no? Cuando llegue el libro, porque ya lo adquirí el libro, así que estoy esperando que llegue. Ah, buenísimo. Y que lo voy a ver. Gracias. A vos. Hola, Hugo. Muchas gracias. Siempre me colocas en tema. Estaba lavando platos, hombre, y dije, no, voy a ver qué dice Hugo. Y bueno, y ahí vienen esas comprensiones que no son fáciles. Entonces, me gustaría, si pudieras comentarme, esa frase tan interesante de Silo, ¿no es cierto? Que justamente termina, ¿no? Termina el libro del mensaje, la parte, ¿no es cierto? De la mirada interna. Ese vuelo simultáneo. Me cuesta bastante... Me da sospechas de ciertas comprensiones. Ese vuelo simultáneo, ¿no es cierto? Por una parte, claro, se va en dirección hacia las estrellas y tú, ahí me has dado muchos registros de que esos paisajes no son conocidos, ¿no? Son antes ignoradas, como dices. Paisajes que son ignoradas, pero que en la medida que se va avanzando, bueno, se van descubriendo y van siendo conocidos. Muchas veces son paisajes, no sé de qué tipo, pero el otro vuelo es el que me inquieta. Cuando dice que él simultáneamente va para afuera de su mundo y sin saberlo, ese sin saberlo es el que me llama la atención y me gustaría que tú me pudieras aclarar un poquito, ¿no es cierto? Sin saberlo va impulsionado para ese centro interno. ¿Es posible ese vuelo hacia el centro interno? Ser consciente. O sea, esto de saber que estoy yendo hacia ese centro y tener contacto con ese centro de esa forma, en la misma medida en que estoy siendo consciente o estoy conociendo ese otro mundo externo hacia las estrellas, ¿eh? Entonces, me gustaría si tú me pudieras esclarecer un poquito esa conciencia de ese vuelo hacia adentro. ¿Por qué aquí dice, sin saberlo, es un nivel de conciencia? Y si lo sé, podría ser otro nivel de conciencia. Esa es la preguntita. Muchas gracias. Justamente a partir de prácticas meditativas, espirituales, místicas. Lo que sucede es que, claro, y que eso justamente motivó un poco todo este trabajo, esta investigación, bueno, que aparece ahí en el libro, en los graves de tiempo, que en definitiva es eso, es un viaje, toda esta investigación, digamos, es un viaje hacia el cosmos, ¿no es cierto? Hacia lo profundo, hacia la explosión creativa, por llamar así, del universo, ¿no? Y ahí mismo nos vamos encontrando como en concomitancia con esas experiencias y tal vez facilitadas también por estos temas que mencionamos. La ingravidez y la ubicación, digamos, de otro modo, ya no estático, fijo, común, de arriba y abajo para todo lo que tenemos en los pies en la tierra, sino según lo configure la conciencia. O sea, al moverse tanto las cosas en la percepción externa, se empieza a desestabilizar de tal modo el observador que empieza a descubrir el trabajo de la propia conciencia. Digamos, eso, aunque no trabajes en meditación, en experiencias místicas, sino por el mismo hecho de las situaciones en las que te vas encontrando, como cosmonauta, como cosmólogo, como investigador, como viajero de lo profundo del cosmos, que indudablemente marca nuestra época, por esto lo de héroe de esta edad. El héroe mítico de esta edad lo identificamos justamente con eso, con el cosmonauta, el cosmólogo, el que va hacia lo profundo del cosmos a buscar la fuente de la vida, el origen del universo. Y en ese lío se encuentra, sin saberlo, pero porque le pasan una cantidad de cosas con estas experiencias. Por ejemplo, lo que contábamos o hablábamos recién, intercambiábamos con Lidia, esas experiencias que van teniendo cosmonautas desde la ingravidez y desde esa mirada desde el espacio, ya no afectada por la enfermedad, y con un cuerpo que también ha cambiado su registro senestésico, digamos, también ellos empiezan a experimentar estas cosas, estados profundos, de éxtasis, arrebato, reconocimiento, o sea, las capas del espacio interno, del mundo interno, que prácticamente anteceden al contacto con el centro luminoso, en los trabajos de contacto con lo profundo, de ascesis. O sea, esto lo, por ahí en cinco minutos es más difícil, pero un poco esa es la idea que desarrollamos en el libro, ¿no? Cómo es que se está produciendo con todo esto que está haciendo el ser humano, esa activación de las capas más internas o más profundas de su espacio interno. Entonces, para terminar con la idea, te recomiendo y recomiendo a todos leer ese capítulo completo, el capítulo de la realidad interior, justamente en la mirada interna, en el mensaje de Silo. Porque hay una frase que no la incluí porque era ser demasiado largo, pero cuando dice que el mundo externo confundido con la interna mirada obliga a ésta a recorrer nuevos caminos. No sé si lo estás mirando ahí. Sí, sí. Bueno, no sé si me equivoco. Sí, sí. ¿Es eso lo que dice? Estoy bien. Entonces, Sí, la verdad es que... Eso es lo que, de algún modo, en mi visión, en mi entender a este punto, lleva a la conciencia a ese, sin saberlo, ir hacia el centro luminoso. Esa fusión entre el paisaje externo y la interna mirada que obliga a ésta a recorrer nuevos caminos externos, internos. Creo que esa es un poquito la frase que termina explicando. Es esa misma. Es esa misma. Muchas gracias. Genial, genial. Y leo que te resuelva. Sí. Claro, yo me preguntaba un poco qué había de común entre la búsqueda o la actitud de ir hacia el espacio exterior y la actitud de ir hacia el espacio interno, ¿no? Para empezar, hay una actitud de búsqueda. Pero además está esto, ¿no? De que las experiencias espaciales, algunas de las experiencias espaciales, se parecen mucho a las experiencias místicas, digamos, profundas. Pero bueno, prácticamente todo ha sido respondido por vos mismo ahora, ¿no? O sea, justamente en eso mismo de la... Disculpa, Daniel, me recuerdo con lo que dices. Esa experiencia, ese registro de la ingravidez, de la inmaterialidad, justamente es uno de los registros propios de las experiencias profundas, digamos, que vemos, ¿no? De meditación y demás. Aquella frase de... Siéntete inmaterial y comprenderás, ¿no? Tan representativa. Y que justamente... Bueno, por eso también en el libro, en esta investigación, incluimos como notas al pie las experiencias meditativas, digamos, que vemos directamente relacionadas a las cosas que afirmamos en ese texto, ¿no? Porque ahí hay coincidencias muy fuertes. Por ejemplo, en eso, que de repente, en un estado de meditación profunda, el cuerpo se desconecta. Entonces, ya no hay registro de materialidad y no hay registro de, obviamente, gravedad. Y se producen cosas bastante interesantes. Muy interesante. Estaba pensando que en un par de generaciones más va a haber una interesante cantidad de humanos dirigiéndose hacia las estrellas, ¿no? Por ejemplo, por empatía con la gente que está trabajando ahí. Parece que no me ha metido nada. No me llora. Sí, seguramente. Seguramente. Decía que en un par de generaciones va a haber una cantidad creciente de humanos que van a estar dirigiéndose hacia las estrellas, ¿no? Y eso, de alguna manera, va a ayudar al surgimiento de ese nuevo ser humano que estamos esperando, ¿no? A nosotros nos parece mucho tiempo, pero estas son instantes en la vida del universo, ¿no? Así es, así es. Y aquello también del número crítico, ¿no? De que cuántos es necesario que experimenten una cosa para que esa cosa quede, digamos, socializada, de algún modo, ¿no? Que en estos términos, de las experiencias internas, espirituales, no sé si vale lo de los 10.000 y todo aquello, pero, de algún modo, uno cree también en que la conciencia individual es una ilusión necesaria para poder operar con el cuerpo y, en realidad, estamos todos conectados en niveles más profundos. Entonces, que haya 500.000 o 2.000, ¿cuántos? Cosmonautas. Y, por otro lado, miles y miles, tal vez decenas o cientos de miles que han tenido y están teniendo estas experiencias por el lado espiritual y místico, va haciendo que se empiece a configurar, creo, un estado nuevo posible para muchos, ¿no? Claro, hay que ver que la gente que se queda acá en este planeta, de todas maneras, es fuertemente influida por el hecho de que haya otros que vayan a otros lugares. Es decir, las particularidades que siempre nos han diferenciado por nuestra visión de corto alcance, digamos, se van diluyendo, porque vamos tendiendo a pensar con la visión del astronauta, ¿recuerdas? Aquello de la visión del labrego, el aviador, el astronauta. Bueno, es decir, tiene que haber un cambio, no puede ser de otra manera. A eso aportamos. Impedimos que así sea. Hugo, tienes muchos saludos en el chat, muchos agradecimientos desde distintos países, muchos amigos que te felicitan, te agradecen por la claridad y la inspiración, y te mandan muchos abrazos. Está todo ahí en el chat. Gracias, gracias amigos, gracias Gaby. Gracias por la experiencia compartida. Creo que ya vamos redondeando, ¿no? Ya estamos en hora. Muchas gracias, en serio, Dani, Gabriel, todos los organizadores. Gracias Hugo. Y a todos los que estamos compartiendo esta experiencia. ¿Tienes tiempo para una pregunta más? ¿La montaron por chat? Bueno. Dice José Manuel Velázquez Vélez, dice, tengo una duda, doctor Hugo, cuando se habla del cosmos, nos remitimos a nuestro papel en el mismo, y nos percatamos de nuestra insignificancia, lo cual choca con el egoísmo humano, que creo es innato a todos. Así que, le pregunto, ¿cree usted que el miedo a la aceptación de la insignificancia humana, derivado del egoísmo y del complejo del ser humano, de sentirse un ser superior, es un obstáculo para lograr la trascendencia a la nueva conciencia, y digamos, la evolución a la siguiente etapa del ser humano? Bueno, un poco difícil responder en 30 segundos, ¿no? Pero creo que la dificultad en realidad es creer en el yo como si fuera lo máximo, es el individualismo, es el ego-céntrico, porque es una dirección mental, lamentablemente lo que conocemos hoy como neoliberalismo, y demás, está basada en eso, en la exaltación del yo y la meritocracia, ¿no es cierto? O sea, una dirección mental en donde no me importan los demás, me importa solo mi mismo, mi propio beneficio y mi propia ganancia. Entonces, esa, creo yo, esa dirección mental, egocéntrica, primitiva, es la verdadera dificultad que es necesario superar, descartar, para poder avanzar hacia un momento evolutivo más interesante. Y creo que el camino está avanzando hacia nosotros, por eso es tan gratificante y también inspirador y entusiasmante esta nueva sensibilidad que hoy vemos en la mujer, vemos en los jóvenes, en los adolescentes, de valorar el otro, de valorar el nosotros, de valorar lo que puedo hacer para otros en mi vida, y eso me da sentido. Creo que la vida se las está arreglando a través de las nuevas generaciones para abrir ese camino hacia el futuro más humano. Bueno, eso, gracias amigos. Muchas gracias Hugo, muchas gracias a todos los que han participado. Gracias Hugo, un abrazo. Gracias Hugo, un abrazo. Un abrazo. Gracias Hugo. Gracias Hugo. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Abrazos Hugo. Abrazos a todos. Muy inspirador Hugo, como siempre. Gracias. Muy lindo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Claudi, por la traducción. Con gusto, con honor. Es un honor. Gracias. Con gusto, con honor. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto a todos. Chao. Chao amigos. Chao.